¿Estás grabando? ¿O cómo? Sí, ¿no? Ya estamos. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión del taller de Ciudadanía Digital. Y bueno, para esta segunda sesión... Hola, que ya veo que la gente saluda por el chat. Para esta segunda sesión, que en la primera, los que estuvisteis en la primera, intentamos que José Ignacio, de Aficom, con quien estamos colaborando para organizar este seminario, hiciese una breve introducción y presentase el curso y las actividades que está haciendo en relación a esta cuestión de la ciudadanía digital, que será lo que abordemos hoy y también mañana, pues no pudo por problemas técnicos. Entonces hoy sí que lo tenemos disponible y le doy paso para que haga esa introducción que os comento. Y a partir de ahí arrancamos con la sesión de hoy, que como ya sabéis, vamos a hablar de Black Mirror y de Distopias Tecnológicas. Y bueno, ahí a partir de ahí arrancamos. Dale, José Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Perdonad el otro día, pero no queríamos hacer perder el tiempo con los problemas tecnológicos, aunque como todos van viendo, estamos cogiendo competencias digitales a unas marchas forzadas. Bien, para nosotros era un reto. Llevamos ya, hacía tres años que entramos en contacto con dietética digital y no habíamos podido concretar la colaboración por distintos problemas o porque también vamos todos de cabeza. Nosotros, como somos una asociación que se define ciudadanía y comunicación, o comunicación y ciudadanía, que como podéis imaginaros, el punto fundamental es el empoderamiento de la ciudadanía, tanto individual como colectiva. Hemos venido trabajando con distintos proyectos y programas y podemos decir que en la misión o la razón de ser de la entidad, tenemos 11 años, cumplimos la semana que viene 11 años desde que fundamos la asociación y, de alguna forma, nuestra misión, la razón de ser, le decimos que es la mejora de la dieta mediática de la ciudadanía valenciana, porque, claro, somos en ese sentido, somos de ámbito comunidad. Tenemos un convenio desde la creación con AUC, la Asociación de Usuarios de la Comunicación de España, somos como la delegación en la Comunidad Valenciana y venimos desarrollando distintas actividades y proyectos. De hecho, se ha suspendido la Feria del Libro dos veces en la Comunidad Valenciana por el tema de la COVID. Teníamos previsto este año, habíamos hablado con Marta Peirano, que os recomiendo su libro, El enemigo conoce el sistema, da muchas pistas sobre lo que se está hablando aquí. Y también deciros que, bueno, trabajamos con el tema educación, incluso con alguna asociación. El año pasado hicimos unas jornadas de educación mediática, educación mediática que hoy podemos decir que es educación digital o alfabetización digital, pero desde el punto de vista de empoderarlo. Con lo cual, trabajamos, este fin de semana hacemos un congreso de MEMS en Valenciano, o sea, que es el segundo congreso que estamos recogiendo ese tipo de experiencia y demás. Y, sobre todo, queremos trabajar en la línea del derecho de acceso a la información a los medios públicos, porque el derecho a la información no solo es el de los periodistas, sino que la libertad de expresión para los ciudadanos nos conforma una opinión colectiva diferente y, a veces, divergente. Tenemos también un planteamiento de trabajo con un concurso anual de Jóvenes Investigaciones Nueva Comunicación. Pero, bueno, más que explicaros todo eso, tenéis en el web, podéis seguirnos. Os animamos a que, especialmente si sois de la comunidad valenciana, a que os asociéis y tiréis del carro, porque esto es una construcción colectiva de creación de sinergias. En estos momentos nos encontramos súper agobios, porque ayer presentamos el Festival de Cine Ciudadano Comprometido, Cinema Ciutada Compromés, la defensa de la lengua nuestra valenciana. Es también uno de los estándares, una de las enseñas de nuestro trabajo. Para que os hagáis una idea, este festival podemos decir que es el más grande en la comunidad valenciana, es el más largo, el más potente, pero no tenemos alfórmula roja, es decir, que somos un raravis. Se basa, sobre todo, en la construcción colectiva de un festival. El año pasado tuvimos 42 salas, más del 60% son salas sociales, sindicatos, asociaciones de vecinos, casas de cultura, organizaciones, y todas las películas tienen alguna relación con la comunidad valenciana, también ponemos algunas internacionales que no van al concurso, y siempre hay una visibilización de la gente que está detrás. Hacemos un cine club, también todos los meses, como mínimo, que le llamamos acción documental y un más, como del mes o más, o más allá, o plus. Y deciros que lo que intentamos es que la comunicación sirva realmente como un elemento de empoderamiento para la ciudadanía. Os enviaremos a todo el mundo, os daremos de alta en Newsletter, si por lo que sea, como sois muchos castellano parlantes, lo que haremos será, pues si no queréis borraros, os borráis, pero en la hoja de inscripción para daros información y para que nos ayudéis también a difundir. Hoy, por ejemplo, para lente a esto, estamos haciendo una sesión sobre memoria histórica en la UGT y hacemos también, estamos haciendo un webinar sobre la prevención de las biotopatías y el juego en los jóvenes con la Universidad Politécnica y jóvenes que están haciendo estudios, jóvenes de la Universidad Politécnica que hacen estudios. Como veréis, es amplio y de alguna forma se aplica totalmente lo que estáis comentando. Un trabajo que hemos hecho con Aula Media, porque colaboramos con muchas entidades, Aula Media es un grupo de la educación y mediática de Cataluña. Ya trabajamos en su momento móviles de sangre que viene para que sean conscientes los jóvenes del móvil, de cómo se produce, qué pasa con el coltán, qué pasa en los países de África que saca el coltán, qué relaciones laborales existen, cómo se utiliza, qué pasa en países que no tienen regulación laboral y qué pasa también con los desechos y demás. Es una faceta importante que son una serie de vídeos que pueden ser interesantes. Y ahora estamos trabajando una producción que está a punto de ver la luz sobre las fake news cara a jóvenes para trabajar con lo que son nosotros en valenciano la traducción sería faules o tiras o manipulación. Trabajamos también con el anuario Mediacat, que es un anuario del Observatorio Crítico de Medios de Comunicación, que anualmente es el libro que es Los Silencios Mediáticos. No solo la manipulación, sino lo que no es noticia, porque el sistema te impide ese acceso. Y bueno, no quiero pegaros la paliza de más cosas. Deciros que aprovechemos a tope, que además esto es una formación en marcha, que la idea es que ser facilitadores, tanto Pedro como Víctor son los facilitadores iniciales, pero que todos vosotros podemos aprender, porque la inteligencia de las multitudes, la inteligencia colectiva es importante. Y por tanto, también estamos avanzando en la formación, por ejemplo, de las entidades cívicas con herramientas colaborativas, con el tema de incluso cómo se crea un canal de podcast o cómo se crea un canal de YouTube para una asociación, o ahora actualmente trabajando con TikTok o con, por ejemplo, los jóvenes que producen audiovisuales y hemos estado ayudando a crear Valentubers, que es una revista de YouTube en valenciano con más de 55 canales en estos puntos. O sea que si tenéis ideas por locas que os parezcan, nosotros escuchamos e intentamos apoyarlas con los medios, pero bueno, estamos ahí. Y muchas gracias por vuestra respuesta y vuestro interés por seguir estos talleres de dietética digital. Muy interesante y además nos han criticado algunos, lo cual está bien. Eso de, oye, ¿esto de cómo consumo opuesto a ciudadanía? Pues sí, nos parece una idea muy interesante este tema. Nosotros somos asociación de consumidores y estamos reconocidos como tal, pero nos gusta llamarnos de ciudadanos porque no somos solo productos del capital, sino que somos algo más allá. Y nada, muchas gracias. De todas formas, si nos queréis enviar preguntas por el chat o a través de EPEC, a través de Víctor, si nos queréis hacer llegar cosas o propuestas, sabéis que ahí tenéis nuestra dirección, es aficom.rg y cualquier otra cosa también nos podéis hacer llegar. Encantados de posibilitar que estas sinergias y que dietética digital pueda llegar también a la comunidad valenciana. Bien, muchas gracias, José Ignacio, por la presentación, por la introducción. Y bueno, me sumo a ese entusiasmo por buscar esos nodos de colaboración entre distintas asociaciones. Y, por supuesto, nosotros entendemos este taller, este seminario breve, por las circunstancias, pues eso como un punto de partida para que durante este curso, tanto con la propia CICOM, como con las asociaciones en las que participéis, quienes nos estéis escuchando, pues animéis a contactarnos, a escribirnos, a proponernos cosas y que a partir de ahí podamos pensar juntos y juntas cómo colaborar y qué tipo de iniciativas, como todas las que ha recitado José Ignacio, se pueden llevar a cabo. Y bien dicho esto, pues arrancamos con el taller y vamos allá, con la segunda sesión. Bueno, el taller está pensado de manera que entiendo que hay gente que no asistió a la primera o hay gente que incluso no asistirá a la tercera, gente que sí, que habrá estado a la primera, que estará a la tercera, en fin, eran, podíais escribir de forma indistinta. Entonces, bueno, brevemente, sobre la primera sesión de Víctor San Pedro, esta grabada, igual que esta que se está grabando y mañana también se grabará, se subirá al canal de YouTube de CICOM, o sea que podréis verla. Y no me voy a detener demasiado en rememorar lo que planteó Víctor, aunque sí quiero enganchar, pues bueno, alguna cosa, y que sirva de hilo conductor para la sesión que tendremos hoy, que como os he dicho anteriormente, pues hablaremos principalmente de distopias tecnológicas y lo haremos a través de la serie Black Mirror, que yo creo que es de amplio conocimiento y que muchos de vosotros, si no habéis visto algún capítulo, la conocéis. Entonces, bueno, lo primero, el primer hilo del que quiero tirar para empezar, sería, bueno, pensar desde el propio concepto de dietética digital que nosotros planteamos, que planteó Víctor San Pedro en el libro Dietética digital para adelgazar a los grandes hermanos, que está en la web, en dieteticadigital.net, ahí podéis consultarlo y todos los recursos que tenemos acumulados, os invito a que le deis un vistazo. Pero es pensar, pensar sobre ese término, que al final, a fin de cuentas, no deja de ser otra cosa que una metáfora, utilizamos ese recurso y sobre esto, alguna reflexión breve antes de arrancar, como introducción y como contexto. Bueno, me gustó una frase de una entrevista que leí hace tiempo a un neurocientífico, Daniel Dennett, se llama, que decía que la metáfora es un invento tan importante como la rueda. Y se me quedó bastante grabado, ¿no? Y bueno, se refería básicamente a que la metáfora es una herramienta mental, la entendía así, que me pareció muy potente esa forma de verlo. Y bueno, que era casi que la primera herramienta mental con la que contábamos como evolución del ser humano y que a partir de ahí pudimos construir otras herramientas mentales más complejas, ¿no? Hasta que hemos llegado ya a la computación, a los algoritmos, que no dejan de ser herramientas mentales hechas por humanos, ¿no? Que es algo que también se olvida y ahora entraremos con más detalle en eso, ¿no? Pero bueno, como punto de partida me parece interesante y sobre todo porque engancha también con un libro que os recomiendo que estoy ahora leyendo que está muy bien, se llama La nueva era oscura de un autor que se llama James Breedle. Todas estas referencias luego las puedo pasar si os interesa por el chat y en correos posteriores. Pero bueno, él también destaca la potencia de las metáforas para entender la tecnología, ¿no? Y para poder comprender lo que supone a nivel amplio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para hacer un breve repaso de las metáforas más potentes, las que son las principales a la hora de pensar la tecnología, en los 90 la metáfora principal era las autopistas, ¿no? O sonará, ¿no? Las autopistas de la información, ¿no? Era la forma de pensar, Eran carreteras, eran un medio a través del cual fluía la información, podíamos comunicarnos, era esa forma de verlo, ¿no? Que, bueno, responde también bastante al espíritu principal de aquella época, ¿no? Que fue el momento en el que se desreguló todo el sector de las telecomunicaciones y todas las grandes empresas que a día de hoy, Amazon, Google y compañía, pues empezaron ahí a germinar, ¿no? En ese entorno, ¿no? Y con esa idea de autopistas, de intercambio de mercancías, de flujo, ¿no? De medios. Sin embargo, la metáfora principal de nuestros días, que podéis darle una vuelta a ver y comentar qué os parece, yo diría que es la nube, ¿no? Cuando pensamos en internet, pensamos en la nube, estamos siempre, vamos a subir tal cosa a la nube, te lo descargas de la nube, pensamos en internet a día de hoy ya no como una autopista, sino como una nube. Esto es un cambio bastante importante, ¿no? En el sentido de que ya no es un medio, como decía, sino ahora es un espacio, ¿no? En el que depositamos y del que sacamos cosas, aparte de todo, ¿no? Todo lo que significa, Todos los significados que rodean a la nube, ¿no? Algo etéreo, algo casi divino, que luego hablaremos bastante de esa relación, ¿no? De las tecnologías como religión. Bueno, tiene toda una serie de connotaciones que son muy importantes porque configuran en gran medida cómo pensamos, ¿no? La tecnología, ¿no? Por ejemplo, brevemente, ¿no? Aquí hay una, comparto pantalla un segundo, una imagen que nos gusta mucho, que usamos mucho en dietética, creo que estáis viendo ahora, ¿no? Que la nube no existe realmente, sino que son un montón de ordenadores que son propiedad de otras personas, ¿no? Las que, y entonces, bueno, todo aquello que subimos a la nube, si no es una nube que sea nuestra, que también hay servicios que podemos utilizar para tener nubes propias, que podemos ver y os puedo pasar información si os interesa, pues bueno, son de otras personas, ¿no? No nos pertenecen, no son nuestros, ¿no? En definitiva. Entonces, bueno, ya digo, con todo ese juego de metáforas que creo que son importantes porque, ya digo, marcan mucho cómo entendemos la tecnología, pues bueno, nosotros lo que intentamos con esta metáfora, con un objetivo claramente pedagógico, educativo y de divulgación, pues bueno, básicamente es construir un relato, un relato que sea comprensible para el común de los mortales y a partir de ahí, ya digo, poder pensar juntos cómo queremos relacionarnos con la tecnología y qué decisiones queremos tomar al respecto, ¿no? Bueno, alguna otra cosa de este libro que os comentaba de la nueva era oscura, él habla de pensamiento computacional, viene a decir que el pensamiento computacional es la forma predominante de pensamiento en los tiempos que corren, ¿no? Luego también entramos más con eso a través de uno de los episodios de Black Mirror, pero bueno, viene a decir que ese pensamiento lo que consiste es en que todo está cuantificado y todo pasa por una serie de certezas que procesan los ordenadores, que no dejamos nada a la incertidumbre, a lo poco tangible, tiene que estar todo muy compartimentado y todo muy cuantificado, ¿no? Y él dice que, bueno, plantea ahí en su libro que una forma predominante que la relaciona con el solucionismo tecnológico, que luego hablaremos con más detalle también de eso, y bueno, me parecen como puntos interesantes que tener en mente de partida, ¿no? Para lo que vamos a hablar hoy precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, a través de esta metáfora lo que queremos es desarrollar otra forma de pensamiento, un pensamiento pues menos computacional y que tenga como base una alfabetización, o sea, que su propósito sea el abrir ese conocimiento a la sociedad, pues eso, ¿no? Para empoderarnos como ciudadanos, que es de lo que estamos hablando en este taller, y que a partir de ahí pues ya digo, podamos tomar decisiones colectivas y decidir, ¿no? Sobre nuestra relación con ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto requiere básicamente, ¿no? Esta tarea de alfabetización de un cambio de perspectiva en lo que respecta a cómo entendemos la tecnología, ¿no? Pues no sea algo independiente y separado del resto de cosas del mundo, sino que, bueno, que tenemos que tener en cuenta pues que tiene una relación muy estrecha con básicamente con el clima, con la economía, con la política, ¿no? Y con las dinámicas de poder en general, ¿no? Ahí con la nube se ve claramente, por ejemplo, como pensamos en la nube como algo etéreo cuando realmente hay un consumo de energía brutal, cuando tiene un componente de poder elemental, porque quien posee esos ordenadores que componen la nube tiene la propiedad de todos los datos, en fin, ahí son elementos, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que queremos transmitir aquí es que estas competencias digitales críticas que anunciamos en el taller, ¿no? En la información previa, en el cartel, pues bueno, no esperéis que hablemos de competencias técnicas, de cómo programar, de cómo manejar un ordenador, sino más bien de cómo pensar y cómo hacer, de cómo repensar y cómo rehacer las tecnologías digitales, ¿no? De manera que, bueno, que sirvan, ¿no? Al bien común y a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy, y voy entrando ya un poco en materia, no deja de ser un ejercicio de alfabetización visual que se viene haciendo desde que yo tengo memoria, yo lo he hecho en el colegio, que es ver una película, tomar una serie, un documental y hacer un análisis de esa serie, de esa película, de ese documental y a partir de ahí pues empezar a plantear debates y posibles acciones a realizar para toda esta tarea, ¿no? Que propongo de repensar, ¿no? La tecnología y de rehacerla. Entonces, bueno, para ello lo que hemos pensado y lo que proponemos hoy es tomar lo que consideramos que es la serie más extendida en la que se aborda las tecnologías que tiene un mayor impacto en la sociedad que es Black Mirror y a partir de ahí en concreto hoy lo que queremos hacer es ver cuál es el imaginario predominante en la sociedad a través de Black Mirror, ya digo, ¿no? cuál es nuestra forma de pensar actual acerca de las tecnologías, ¿no? Y bueno, para eso lo vamos a hacer mediante tres episodios, como digo, que están pensados de forma secuencial para que aborden por una parte una perspectiva más individual, digamos, ¿no? Que hablaremos del deseo, ¿no? Y de nuestra subjetividad de cómo se conforma cuando nos relacionamos con la tecnología. Hablaremos luego de las relaciones sociales, es decir, de la sociedad, de la influencia que tienen que las relaciones que tengamos estén mediadas por algoritmos y por redes y en última instancia de la política, ¿no? De cómo el entorno digital ha modificado las reglas y las normas del debate público y cómo se construyen los liderazgos políticos y en definitiva qué influencia tiene en la situación política actual. Entonces, bueno, sabéis, ¿no? Que son, vamos, sabéis, vuelvo enseguida en uno de los capítulos que ahí dan picado y el momento Waldo de la serie Black Mirror son los que vamos a ver y bueno, voy a hacer también una muy breve introducción a la propia serie y como un poco como propuesta de lo que luego con vuestros alumnados, con vuestros círculos podéis hacer, que es tomar una serie o una película y analizarla al detalle y a partir de ahí entramos a cada uno de los tres capítulos y esa es la propuesta que os planteo para lo que queda de sesión. En cuanto a la participación, ya veo que ahí habéis hablado por el chat algunos participantes, os animo a que vayáis recopilando preguntas, comentarios, dudas y que en determinados momentos cuando acabemos con uno de los episodios de los capítulos que las planteéis y a partir de ahí vemos si entramos a debatir eso o bien quizá las dejamos para el final y si da tiempo pues intentamos abrir los micros por si alguien quiere hacer alguna intervención concreta y comentar algo. Así que bien vamos vamos a hablar de Black Mirror como ya digo sobre tres aspectos cómo moldea nuestros deseos la tecnología cuánto valemos para los demás cuando nos relacionamos a través de las redes y qué liderazgos políticos son los que son los que predominan hoy en día en una política digitalizada. En definitiva lo que lo que planteamos también es poner en contexto internet y las tecnologías digitales poniéndola en relación con la televisión que es su precedente inmediato en cuanto a medios de comunicación nos parece muy importante el no perder de vista su o sea igual que os decía antes que no que hay que entender las tecnologías digitales en relación a una serie de de aspectos como la economía como el clima como la política también en lo que es la historia tenemos que entender internet pues dentro de su contexto porque si no tenemos como cierta amnesia y lo que pasó antes de internet parece que no que no cuenta y no tenemos muy claro pues eso de dónde viene todo lo que estamos viviendo viviendo a día de hoy entonces bueno básicamente la televisión como precedente de internet ya supuso el primer medio visual bueno después del cine por supuesto pero el primer medio que amplió lo que podíamos ver dentro de nuestras casas y eso supuso una nueva generación que es lo que se ha venido a llamar la primera generación global que es la generación de los años 60 y que tiene mucho que ver a su vez con todas las protestas globales del 68 el factor tecnológico de la televisión mediático fue muy importante en esas protestas y en cómo se contagiaron la una a la otra igual que lo vimos recientemente en el ciclo de 2011 15M y demás pues las redes fueron un elemento de contagio de esas protestas por ejemplo como punto de comparación entonces bueno básicamente lo que planteamos es que estamos en un momento de hiperconexión mediática en la actualidad y que bueno que eso genera una transformación de los ritmos de los lugares de los que nos socializamos de bueno de cómo nos entendemos y de cómo nos entendemos cómo nos relacionamos con los demás y del del sistema político en el que en el que estamos insertos básicamente nos interesa Black Mirror sobre todo porque bueno es una obra de ciencia ficción y efectivamente la ciencia ficción es el género por antonomasia que limita por nuestro imaginario sobre la tecnología entonces por eso nos parece interesante ir a ese grano pero bueno encontramos grandes diferencias con pues con Black Mirror respecto de otras obras anteriores predominantes en la en la ciencia ficción podemos pensar en libros en literatura en 1984 en Un Mundo Feliz en Sueñas los Androides con Ovejas Electrónicas que lo conoceréis por la a lo mejor por la película de Blade Runner que está basada en ese libro todas esas obras de ciencia ficción predominantes se planteaban en base a un futuro un futuro distópico estamos hablando de distopias tecnológicas pero un futuro medianamente lejano sin embargo si conocéis Black Mirror lo que hace Black Mirror es plantear un futuro casi inexistente un futuro muy 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 cercano entonces eso ya supone un gran cambio en la percepción que tenemos pues de lo que podemos hacer porque si nos planteas a lo mejor una situación distópica en un futuro se entiende que es una especie de alarma que hay ahí como cierto margen de maniobra en cambio con Black Mirror la impresión lo que transmite es que esa distopía está aquí ya que es inmediata y que más vale que nos acostumbremos a ella porque no no hay gran alternativa y bueno luego por ejemplo respecto a otro tipo de por comparar con otro tipo de ciencia ficción más crítica más combativa como puede ser toda la literatura cyberpunk y también un montón de productos audiovisuales como puede ser Matrix o Mr. Robot luego que tiene ciertos elementos de cyberpunk que es una serie de televisión pues bueno hay grandes diferencias también Black Mirror es una serie que que ha tenido cierto halo crítico sin embargo vemos una constante un patrón en todos los capítulos en todos los episodios en los que no se presenta ningún tipo de alternativa ningún tipo de combate contra esa tecnología que tiene un efecto perjudicial en los protagonistas y en la sociedad esa perspectiva está ausente lo que hace más bien Black Mirror es presentar esas consecuencias negativas de la tecnología como como naturales como incuestionables y como algo que a lo que no nos podemos resistir un futuro inmediato y algo natural algo que ocurre y que tenemos que hacernos a ellos es muy ilustrativo en este sentido la descripción que hace Netflix cuando dice que bueno que una serie de ciencia ficción que explora un futuro muy próximo en el que las grandes innovaciones tecnológicas chocan con los seres humanos y sus más profundos instintos de ahí ya deja entrever mucho de la percepción que tiene tanto del humano como de la tecnología las innovaciones parecen algo bueno son grandes innovaciones tecnológicas suena muy bien y sin embargo son los seres humanos y sus instintos los que hacen que eso no funcione la responsabilidad está puesta siempre en el usuario consumidor de esa tecnología pero nunca en quien produce esas grandes innovaciones tecnológicas así llamadas ni en las empresas que las ponen en el mercado ni quien las diseña en los intereses que hay en fin entonces bueno también otro comentario de Charlie Brooker que es el creador de la serie dice Black Mirror es la forma en la que vivimos ahora y la forma en la que podemos vivir dentro de 10 minutos por torpes bueno ahondando mucho en esa en esa concepción negativa de que somos nosotros los que no los que no nos manejamos y los que somos responsables de alguna manera de que lo que le ocurra a los protagonistas de la serie pues les pase son ellos los últimos responsables entonces bueno esto básicamente la lectura que nosotros hacemos de eso es que bueno genera miedo genera genera sí y bueno eso lo que hace es que te paralices delante de la pantalla y no se te ocurra una alternativa no obtura por completo tu imaginación y bueno al final acabas cayendo en el otro lado del espejo que sería pues la el mundo feliz que propone Silicon Valley con bueno con sus soluciones tecnológicas con sus aplicaciones y su mundo de color frente a ese miedo que generan las historias que cuenta Black Mirror esa paranoia entonces bueno básicamente eso Black Mirror ahonda mucho en esa idea de que no hay futuro como decía el punk y el ciberpunk y de que no hay alternativa tampoco como decía Margaret Thatcher en su momento en ese sentido es muy muy pesimista y bueno algún dato más la produce Endemol la serie Endemol si os suena el nombre es porque es la que produce Gran Hermano entre otros realities lo cual a mí fue una sorpresa cuando lo descubrí investigando un poco sobre sobre la serie sigue un poco esta estrategia que vemos ya en los grandes conglomerados mediáticos de dar una cosa a un público y otra cosa a otro público digamos Gran Hermano va a un público masivo con cierto nivel cultural y Black Mirror para otro público pues bueno que tenga más pretensiones de pensar que es crítico porque consume determinada serie y que sabe ya los peligros de la tecnología y que pero bueno al fin y al cabo como digo no pasa de ahí y bueno forma parte de Netflix de propiedad de Netflix y bueno eso ya es una declaración de intenciones en el sentido de que la propia Netflix pues no deja de ser una de las grandes empresas que manejan grandes bases de datos y que utilizan algoritmos de segmentación y micro segmentación para sus usuarios es parte de ese gran hermano que nosotros llamamos y que pretendemos adelgazar entonces bueno eso al fin y al cabo Black Mirror tiene todos estos elementos que yo creo que sirven mucho de contexto para entender ese imaginario y esas ideas que transmite y bueno algún apunte más sobre todo sobre este Charlie Brooker sobre este creador de la serie bueno él era precisamente crítico televisivo y bueno él tenía un programa en el que se reía mucho de gran hermano y de ese tipo de programa aún él trabajando para esa productora en esa doble cara en esa tpg de marketing y bueno luego hizo primero una serie que se llama Death Set Plató Muerto que precisamente era un plató de gran hermano atacado por los por los por los televidentes hechos zombies y luego hizo Black Mirror con todo este planteamiento bueno hasta aquí un poco del contexto de qué es lo que propone Black Mirror de dónde viene de quién lo hace creo que es un ejercicio interesante de tener en mente cuando vamos a hacer un análisis crítico de una serie de una de una televisión de una película y bueno como digo vamos a ver tres capítulos nos vamos a ver os propongo ver y que luego con vuestro alumnado hagáis este ejercicio y que os propongo estas ideas que a continuación iré desarrollando sobre todo para ver en el día de hoy cuál sería el imaginario predominante y hegemónico de pues de la de las tecnologías digitales y como Black Mirror refleja eso Black Mirror significa pantalla pantalla negra espejo negro y bueno se supone que nos devuelve ya digo en esta concepción pesimista del ser humano lo que somos con la tecnología pero bueno siempre nosotros avisamos de que hay que tener cuidado de no creernos lo que está en el reflejo porque puede llevarnos a una gran confusión entonces bueno empiezo con el primer episodio que queremos ver que os propongo para ver y bueno se titula vuelvo enseguida es el primer episodio de la segunda temporada de Black Mirror os cuento muy brevemente la sinopsis una pareja joven se muda a una casa en el campo y bueno él fallece esto no es ningún spoiler y si entonces habrá spoiler ya digo esto es más un ejercicio de análisis que de entretenimiento y bueno mientras ella se queda en casa trabajando él tiene un asiento de coche y fallece entonces toda la trama se desarrolla en torno a un software que a ella le proponen para crear un avatar de él de su pareja fallecida y bueno y a partir de ahí empieza alimentarlo cada vez con más datos y bueno ella tiene una serie de experiencias complicadas con el rechazo que le produce al principio y luego suple de alguna manera esa pérdida que ella ha tenido hasta el punto de que en una especie de servicio premium le ofrecen un clon un clon prácticamente exacto por lo menos en apariencia de su pareja fallecida y bueno lo que plantea como podéis intuir es un debate en torno a la muerte y a cómo la tecnología pues básicamente cruzaría esa última frontera que sería la muerte en cuanto a lo que de alguna manera nos hace humanos y bueno nos diferencia un poco de 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 los no de los no vivos de la tecnología de lo no orgánico entonces bueno también hay una serie de lecturas muy interesantes para hacer este es un capítulo yo creo que especialmente idóneo para 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 profesores profesoras para gente interesada en la filosofía en la ética en ese tipo de disciplina es quizá el que va mejor a este tipo de de enfoques porque bueno de alguna manera entra en el tema de la muerte y entra eso en una especie de cómo entendemos a día de hoy las tecnologías digitales como una fe tenemos cierta fe en que las tecnologías digitales van a cumplir con todo aquello que le pidamos casi como una especie de dios en este sentido una religión laica pero pero bueno ahí está el debate que planteo y bueno que tendría una serie de dogmas el consumismo desenfrenado cada vez que sale un dispositivo hacernos con él y eso sería lo que nos pediría esa religión pensándolo así la sacralización de los dispositivos ¿no? un dispositivo no pues bueno le digo algo sagrado no se puede no se puede tocar y siempre un ansia de de perfección ¿no? de cumplir y de que y de que no haya ninguna ninguna pega ¿no? y lo que planteamos nosotros con respecto a este episodio es que bueno tenemos tenemos que pensar en común si si debemos poner límites a estos deseos digitales que llamamos y que nos y que nos imbuye ¿no? la industria tecnológica o no ¿no? eso es algo que tendríamos que pensar en común por supuesto nuestro planteamiento es que sí ¿no? que efectivamente convendría poner límites y pensar por lo menos reflexionar con algo más de tiempo las implicaciones las consecuencias ¿no? de de introducir determinadas innovaciones tecnológicas en nuestra vida cotidiana llevándolo al extremo de algo pues te digo ¿no? como la sustitución de un ser querido que acaba de fallecer pues por un por un clon que lo que lo replica ¿no? entonces bueno esto plantea una serie de de debates interesantes también ¿no? que se ven durante el capítulo que por ejemplo pues con con respecto a la identidad digital ¿no? ¿qué es eso de la identidad digital? si se corresponde o no con con la identidad real ¿no? real eso plantea un enorme debate de qué es lo real y qué no lo es pero por lo menos con la física ¿no? si aquello que subimos a la red a internet nos representa enteramente o no ¿no? como 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 identidad ¿no? entonces bueno como identidad digital por daros una especie de definición pues sería bueno ese conjunto ¿no? de comportamientos de actitudes de contenidos que compartimos en redes y que conforman una especie de huella digital que vamos dejando al igual que en el mundo físico con nuestra huella dactilar y que al fin y al cabo no nos pertenece sobre todo cuando esto se sube pues a la nube ¿no? a nubes y a redes pues que no que son privadas ¿no? cuyos datos pues no son no son nuestros ¿no? entonces bueno ¿es nuestra identidad digital real o por lo menos fidedigna a nosotros mismos o no? ¿no? eso es una pregunta interesante yo creo a plantear sobre todo teniendo en cuenta pues bueno pues que es ahí entra por ejemplo el anonimato ¿no? sería cuando tenemos un perfil con nuestro nombre ¿no? un usuario de Facebook y subimos fotos pues sobre únicamente sobre sobre aquellos eventos felices y dejamos de lado aquellos los que estamos tristes estamos siendo fieles a nosotros mismos o somos más nosotros mismos cuando bajo el anonimato pues podemos expresarnos libremente ¿no? yo creo que hay que hay un debate pues bastante bastante interesante ¿no? entonces bueno básicamente está todo el tema de la identidad digital que si si queréis podemos entrar un poco más en detalle pero bueno por ir avanzando en este en este imaginario ¿no? en esta en este en este en este imaginario colectivo que tenemos ¿no? en nuestra sociedad bueno pues está muy marcado pues por ciertos ideales ¿no? de progreso de innovación como decía de desarrollo ¿no? siempre una línea hacia adelante y que la tecnología es la que nos va impulsando ¿no? a llegar a a ese a su nuevo horizonte y eso lo que nos ha llevado bueno es a confiar en ella ciegamente ¿no? a pensar que puede solucionar cualquier cosa y lo que se plantea en este capítulo es si incluso la muerte ¿no? puede ser solucionada por por la tecnología ¿no? esto lo que nos lleva es a ese concepto que mencionaba antes ¿no? ligado al al pensamiento computacional de del solucionismo tecnológico un concepto que en los últimos años se ha popularizado bastante principalmente a través de un pensador intelectual Morozov Eugenio Morozov y bueno lo que quiere decir es una ideología ¿no? que transmite sobre todo Silicon Valley ¿no? que es el entorno de empresas ¿no? de California donde sale Facebook donde sale Google y compañía y básicamente pues bueno es una una ideología que lo que pretende es legitimar pues una creencia en la cual cualquier situación por compleja que sea se puede resolver pues con una aplicación con una tecnología ¿no? que cada problema tiene una tecnología y que la puede que la puede solucionar ¿esto a qué nos lleva? pues bueno a delegar toda nuestra capacidad en en inteligencias artificiales haciéndonos a nosotros pues cada vez más más estúpidos ¿no? o sea delegando cada vez más esa inteligencia en en tecnologías que no nos pertenecen y bueno y que al fin y al cabo lo que ahondan en cierta desconfianza y cierto pesimismo antropológico como el que transmite Black Mirror como decía en que bueno que nosotros como seres humanos pues podemos colectivamente pues resolver los problemas que que se nos plantean ¿no? y bueno y sobre todo la idea básica de que cada cada problema tiene que tener una solución cuando el enfoque puede ser bien distinto y puede ser pues bueno que hay una frase ¿no? que a mí me gusta mucho de una filósofa Marina Garcés que dice que la que la vida es un problema en común ¿no? y que tenemos que que atenderlo juntos ¿no? entonces esos enfoques me parecen pues mucho más saludables ¿no? que andar siempre buscando de qué manera todo aquello que nos duele todo aquello que nos incomoda todo aquello que que nos produce fricción pues puede ser limado y acomodado mediante una mediante una tecnología ¿no? entonces bueno en definitiva ¿no? que os planteaba ¿no? esa noción de deseo digital ¿no? creo que es importante reflexionar pues con detenimiento en en eso ¿no? en los deseos que nosotros tenemos en aquello que queremos lograr a través de la tecnología si es propio o es impuesto o es ajeno y si es ajeno ¿quién es el que el que lo produce ¿no? y con qué interesen ¿no? porque aquí de lo que hablamos pues como ya digo ¿no? de esta ideología del solucionismo es que bueno es una ideología muy rentable para estas empresas que son a fin de cuentas las más las más ricas del mundo porque bueno su objetivo último no es en realidad resolver esos problemas sino poner en el mercado determinados productos determinadas tecnologías que generen una acumulación de datos extraer datos permanentemente de nosotros con los que bueno acumular grandes cantidades ¿no? y poner en marcha el Big Data ¿no? para desarrollar otro tipo de proyectos ¿no? y poder predecir nuestro comportamiento y mantenernos en esa dinámica de consumo desenfrenado ¿no? que era uno de los pilares que mencionaba de esta ideología ¿no? entonces bueno eso ¿no? pensar un poco cuando tenemos un deseo relacionado con lo digital ¿hasta qué punto nos pertenece? ¿hasta qué punto se genera en nuestra interioridad en nuestra subjetividad y hasta qué punto nos responde a cierto escapismo ¿no? a que nos planteemos que hay algo en la realidad que no nos que no nos encaja y que bueno que en lo digital pues ya digo esas fricciones se liman ¿no? y se y se se minimizan por lo menos ¿no? pero bueno entonces al fin de cuentas en esta línea ¿no? lo que planteamos es que hay un hay por lo menos tres riesgos ¿no? tres riesgos a tener en cuenta y sería uno ¿no? la manipulación ya digo si no somos nosotros quienes producimos ese deseo estamos en manos ajenas segundo explotación como digo ¿no? si no lo pagamos con dinero lo pagamos con nuestro tiempo lo pagamos con nuestra atención lo pagamos con nuestros datos y en tercer en tercer lugar serían una serie de efectos inesperados que que no podremos anticipar ¿no? y sería como un efecto rebote cuando buscamos precisamente una una menor fricción acabamos teniendo consecuencias ¿no? que no que no logramos controlar porque no hemos calibrado suficientemente bien ese tipo de posibles repercusiones ¿no? nos parece a nosotros una idea pues muy interesante el lo que se sugiere ¿no? en ciertas corrientes de 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 pensamiento ¿no? que que no solo deberían ser ingenieros los que desarrollen la la tecnología sino que tienen que tener en cuenta pues a a expertos en en humanidades ¿no? y en y en filosofía sobre todo pues para para eso ¿no? para para que esa reflexión sea capaz de socializarse y para que se tengan encuentros otro tipo de valores ¿no? y que haya un componente ético muy fuerte en la en la tecnología ¿no? entonces bueno a partir de ahí ya digo ¿no? empezar toda esa conversación en lo que nosotros lo que nosotros nos gustaría ¿no? en lo que en lo que proponemos y y bueno ya digo también ideas ideas claves ¿no? que quiero ir soltando ¿no? que en el propio capítulo yo creo que se ven de manera bastante clara sobre todo con con esta reflexión pues sobre todo que bueno normalmente acabamos utilizando este tipo de tecnologías como sustituto ¿no? en lugar de de como de como complemento de 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 las actividades que queremos que queremos realizar ¿no? y eso conlleva un riesgo ¿no? conlleva un riesgo en que al final lo que pensamos que son apoyos pues no dejan de ser ficticios ¿no? y o vacíos o generan vínculos pues mucho más débiles ¿no? entonces bueno pues eso ¿no? cuando cuando utilizamos las tecnologías pues sin sin instancia crítica ¿no? pues somos más proclives a perder esa perspectiva ¿no? que es tan necesaria y toda razón pues queda supeditada a necesidad a tapar a una necesidad de tapar agujeros emocionales ¿no? y deseos pues que no que no nos pertenecen ¿no? a fin de cuentas ¿no? Víctor mencionó ¿no? en la primera la primera sesión por ejemplo pues que en el documental de Social Dilema de Netflix pues como reconocían ¿no? los grandes ingenieros ¿no? y los que han estado en los inicios de las redes comerciales ¿no? de Facebook de Google de Twitter pues bueno como había una intención clara pues de jugar con nuestra con nuestra hormona ¿no? con nuestra con nuestra atención pues eso ¿no? para incentivar ese consumo de ese enfrenado y para para fin de cuentas pues que tengamos ¿no? que perdamos esa capacidad de juicio y que no seamos capaces de analizar pros y contras ¿no? y tengamos pues esa esa distancia crítica ¿no? entonces bueno a fin de cuentas cuanto más solos cuanto más conectados pues más más solos estamos ¿no? y esa esa sensación ¿no? de pues de de no estar acompañados ¿no? y de contar pues cada vez con con vínculos pues más más débiles ¿no? entonces bueno por ir resumiendo un poco esto que que os vengo planteando sería hacer una reflexión en cinco pasos ¿no? conocer la procedencia de nuestro deseo hacer un parón reflexionar sobre eso indagar en hasta qué punto tiene un papel ahí preponderante la industria tecnológica ¿no? y los intereses ¿no? que predominan en esa industria ¿cómo se conjuga todo esto? pues con las relaciones virtuales y con las presenciales de manera que las segundas sean siempre las que salgan reforzadas y también debiéramos evaluar ¿no? en cuarto lugar pues las posibles consecuencias ya digo ¿no? de que quizás hay un montón de consecuencias imprevistas que no somos capaces de entender a priori y bueno y luego en último lugar pues en base a todo lo anterior revisar y resetear pues ese tipo de conexiones ¿no? y de dinámicas y de hábitos que pues que nos acaban dominando ¿no? y bueno por terminar por ir terminando con este capítulo hay una una idea de fondo muy muy interesante plantea un debate quizá un poco más velado pero que está ahí que es un debate que precisamente es muy predominante en Silicon Valley que es el del transhumanismo ¿no? es una una filosofía otra otra ideología que básicamente lo que propone es trascender como su propio nombre indica la condición humana mediante la fusión de la biología y y la tecnología ¿no? entonces ahí tenemos que hacernos pues una serie de preguntas ¿no? también como comunidad y como en colectivo ¿no? si ya digo si es deseable ¿no? que la tecnología entre en el en el en cuestiones relacionadas con la muerte y con el con los fallecimientos o no sé si es deseable la inmortalidad y en caso de que lo sea ¿quién quién sería el que el que saque provecho ¿no? de de algo así ¿no? y quién podría llegárselo a permitir ¿no? por supuesto como ya digo esto es predominante en Silicon Valley entre la élite incluso de Silicon Valley pues bueno que utilizan toda esta acumulación de datos de nuestro consumo desenfrenado pues para para ir avanzando ¿no? en determinados proyectos cuyo fin último pues sería trascender la propia propio cuerpo humano y la idea a grandes rasgos pues sería subir nuestra nuestra mente a la nube ¿no? la mente a la nube y bueno y no depender del cuerpo al final ¿no? ya digo ahí hay un gran sesgo de clases y bueno supedita y subyuga los intereses de la mayoría a los de una élite pues bueno por una idea tan tan cuestionable como esa ¿no? como ese deseo y refrenado de no morir nunca ¿no? por ejemplo ¿no? entonces bueno lo que proponemos con con esta con este capítulo también ¿no? en relación a aquello que os planteaba ¿no? de esa sacralización de los dispositivos ¿no? de esa tecnología como religión que lo que tenemos que hacer es desmitificar ¿no? mostrando cómo funcionan ¿no? y abriendo esas cajas negras que serían los dispositivos actuales y y darle la vuelta ¿no? y si no ha llegado una gran innovación tecnológica como nos decía Black Mirror parar y coger ese producto y hacer el camino inverso y ver por qué es como es y el camino ha seguido desde desde que esa producción se puso en marcha ¿no? por parte de la industria ¿no? que interés esconde ¿no? y que y por qué es como es y cómo podría ser de de otra manera ¿no? entonces bueno sobre todo yo creo que esos son los puntos claves ¿no? analizar si llegáis a utilizar este capítulo este episodio y y luego un último punto que que básicamente sería muy descalado y por eso creo que es especialmente idóneo para para asignaturas de filosofía o para debates de ese tipo que que lo que plantea es en relación a ese clon pues bueno que es realmente humano ¿no? y que que no lo es o a día de hoy que sería lo que diferencia a lo humano y a lo artificial si es que podemos trazar todavía una línea ahí ¿no? entre lo real y lo ficticio entre lo humano y lo artificial entonces bueno yo creo que lo lo puedo dejar ahí de momento y hago un un breve para un cito pues eso para para asimilar un poco todo esto que he que he soltado y y eso si tenéis alguna pregunta algún comentario eh hago un un breve un breve parón por si a través del chat queréis comentar algo y si no pues seguiremos con con el siguiente con el siguiente episodio sigo avanzando y y al final de al final de la sesión pues dejo dejo un rato y y a ver si 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 a ver Ana María quien dirá un hombre que ha citado sobre la vida de un problema y que hay que atenderlo juntos si estaba hablando de precisamente de ese solucionismo tecnológico y en esa en la línea de bueno de que lo que propone básicamente es que para todo problema tiene que haber una solución que sea tecnológica ¿no? entonces el beneficio quien lo quien se lo lleva pues quien tenga esos medios de producción tecnológica y sin embargo bueno que habría como intentar al menos salirse de 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 ese tiesto ¿no? y ver que otras alternativas de enfoque habría ¿no? y si y si no todo tiene por qué tener una solución o por lo menos que el enfoque al problema no sea únicamente para un resultado para una solución sino también centrándonos en en el proceso ¿no? ah y la claro y gracias que me recuerdan pues sería así Marina Garcés y y hablaba de eso ¿no? de que una frase muy bonita que dice que la vida es un problema en común y que que podemos pues bueno resolverlo atenderlo cuidarlo cuidarlo juntos ¿no? muy bien pues sigo el cambio cambio bastante de de tercio el siguiente episodio de de Black Mirror yo creo que este quizás quizás sea a ver Nazaret ahí pregunta algo habla de la creatividad si estoy de acuerdo contigo ¿no? pregunta plantea Nazaret ¿no? que sería la creatividad una de esas características sí también habría ver ¿no? qué tipo de 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 creatividad ¿no? sería ¿no? o sea qué tipo de cosas creamos ¿no? sí la inteligencia delegada todo eso viene de un libro que os recomiendo encaracidamente que a mí me encanta que es la una nueva ilustración radical ahí ya plantea un montón de debates como que yo he tomado algunos de ellas y habla precisamente de esa de esa inteligencia delegada y y sí efectivamente sí sí por eso digo que sería sería ver qué creatividad qué tipo de creatividad ¿no? nos planteamos ¿no? o qué qué tipo de cosas sería ¿no? vale pues sigo yo eso voy a intentar ir si os parece vamos a un buen ritmo y y dejo al final un rato incluso por si si queréis intervenir de manera pues con a viva voz ¿no? y no solo por el chat pues para que haya un poco más de de interacción eh como os decía en este segundo episodio que que os proponemos para para analizar ¿no? en en clases en vuestros círculos es que hay dan picados es el el primer episodio de de la tercera temporada y y bueno la premisa es bastante bastante potente ¿no? y también es algo que yo creo que tenemos ya a la orden a la orden del día y ahora comentaremos ejemplos ¿no? de donde ya se aplica y es básicamente eh la protagonista vive en una sociedad pues que está gobernada por un por un ranking digital ¿no? y todo se valora de una de unas cinco estrellas ¿no? y esa jerarquía pues determina el lugar que ocupa cada ciudadano y en función de tu puntuación ¿no? puede acceder a mejores bienes y servicios eh entonces bueno marca ¿no? las condiciones y y el proyecto de vida de cada uno eh y bueno eh la trama ya lo que lo que ocurre con ella eh pues básicamente es que eh ella entra ya quiere acceder a una a una casa mejor porque tiene que irse de su casa y bueno su puntuación no le da tiene una oportunidad a través de una antigua amiga para 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 tener una mejor puntuación eh lo que pasa que en en ese en medio de esa historia pues le empiezan a ocurrir una serie de cosas que hacen que su puntuación baje baje cada vez más y que me está dando la luz y y bueno y a partir de ahí pues bueno se le se le complica se le complica mucho la cosa ¿no? entonces eh ¿de qué hablamos? ¿no? ¿de qué qué tipo de temas podemos podemos abordar ¿no? a través de de este capítulo eh básicamente podemos hablar de algoritmos directamente ¿no? definiendo algoritmos como como ese conjunto de de operaciones matemáticas que los que establecen ¿no? una serie de instrucciones o de reglas que definen que ordenan y que y que y que permiten que se realice una una determinada actividad no deja de ser eso ¿no? un un algoritmo ¿no? eh y básicamente de lo que de lo que podemos hablar también es de cómo eh las corporaciones tecnológicas aunque ya digo a pesar de que no aparece por ningún lado quien es el poseedor de de esa red que que puntúa a cada persona pero bueno privatizan toda la información y y todo el el conocimiento ¿no? y acaban mandando eh sobre nosotros ¿no? y sobre eh la categoría la categoría que ocupamos ¿no? ¿no? la sociedad nos nos escalan ¿no? y nos jerarquizan eh eso de digamos ¿no? hay todo ese sistema que se establece ¿no? de votaciones ¿no? de uno de una a otra persona por cada interacción ¿no? cada acto es puntuado ¿no? pues recompensado o o castigado podría parecer democrático ¿no? o sea hay un una apertura al voto de todo el mundo en todo momento eh pero en última instancia lo que hace es reproducir ¿no? en dinámicas de poder y y aumentar la desigualdad ¿no? o sea quien quien más capital eh simbólico ¿no? en ese número esa puntuación tenga pues mejor podrá luego eh traducirlo en un capital económico y acceder a mejores bienes y servicios eh y bueno y en definitiva eso se reproduce ¿no? en una desigualdad acumulativa que se va generando continuamente ¿no? en este sentido estos algoritmos así diseñados eh agravan ¿no? agravan la las desigualdades de partida eh lo que aborda al final al fin de cuentas ¿no? este este capítulo este episodio pues bueno nuestra necesidad de aprobación social eh para para nuestra personalidad y y bueno en definitiva pues cómo hacemos o cómo 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 somos capaces de percibir y de valorar eh pues las interacciones con los demás ¿no? las relaciones que establecemos ¿no? que muchas veces eh pues son son gestos ¿no? son actitudes implícitas ¿no? digo en la vida eh física o no digital eh pues son gestos ya digo ¿no? son 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 caras que ponemos ¿no? son cosas que no no son muy computables ¿no? no son solo son perceptibles si entendemos bien esos códigos ¿no? y quizás eso también sea uno de los puntos que que hablábamos antes ¿no? que podría diferenciarnos de de con las máquinas ¿no? y sin embargo lo que lo que ocurre lo que está ocurriendo y y lo que plantea este episodio es que bueno las las redes digitales reducen enormemente esa complejidad ¿no? de de las valoraciones personales porque se queda limitado a a elementos cuantificables que podemos pensar pues en me gustas en corazones en estrellas ¿no? según según la red o entre ya en el caso de este episodio y bueno eso que genera pues una pérdida total de espontaneidad y y bueno y siempre estar pendiente de 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 que recibirá cambio ¿no? en esa en esa constante ¿no? lo que plantea también este episodio ¿no? en relación a a la identidad digital que que mencionaba antes pues bueno es como en esta dinámica cuantificadora y que computa todo ¿no? este pensamiento computacional que os mencionaba al comienzo pues bueno es como acabamos transformando nuestra identidad digital en una marca una marca que queremos gestionar con eficacia al final ¿no? y que podemos intercambiar pues por bienes por bienes y servicios ¿no? en dietética digital hablamos de de McDonaldización ¿no? que es un concepto que trajo Víctor a través de un sociólogo George Ritzer el que lo 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 acuñó y lo aplicamos a eso ¿no? a las construcciones de identidad digitales y básicamente pues tiene cuatro cuatro máximas ¿no? cuatro cuatro principios que a nuestro modo de ver son los que marcan como como muestra el capítulo pues gestionamos ¿no? nuestra identidad a modo de de marca la eficacia ¿no? máximo beneficio con con la mínima inversión el cálculo en este sentido de cuantificación y todo siempre esa espontaneidad que se pierde ¿no? en relación a a las interacciones el control ¿no? de necesidad de tener siempre todo planificado y en este sentido pues una previsibilidad ¿no? a más control pues más previsible será todo ¿no? en ese sentido y al final pues bueno ya digo ¿no? está todo este planteamiento lo que nos lleva es también en esa marginalización a a otro aspecto que contempla ¿no? que es colaborar en el propio diseño del producto con 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 nuestros datos ¿no? y con nuestro perfil o sea a fin de cuentas eh toda aquello toda aquella interacción que tenemos en las plataformas digitales eh es utilizada luego pues para vendernos productos ¿no? que que compraremos ¿no? y de alguna manera pues igual que cuando en el McDonald's nosotros mismos llevamos eh la bandeja o en el Ikea ¿no? compramos un mueble y lo montamos nosotros eh en este sentido en en el marketing digital somos nosotros mismos como consumidores los que los que les facilitamos toda esa tarea ¿no? y les quitamos eh ese trabajo de tener que analizar y dar con la clave de que es lo que de que es lo que queremos eh comprar ¿no? o consumir eh a fin de cuentas lo que lo que trata ¿no? también otro de los temas que trata el capítulo eh un darwinismo social feroz ¿no? una competición extrema un individualismo absoluto eh y básicamente donde esas diferencias acumulativas pues son pues son clarísimas ¿no? y y se ve se ve se ve muy muy bien ¿no? eh lo único que que se puede hacer ¿no? en este en este mundo así planteado como lo plantea el episodio eh subir o bajar ¿no? no 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 queda otra ¿no? estamos en una jerarquía como individuo con una puntuación y o valemos más que el que el de al lado o valemos menos ¿no? no hay no hay pie al empate ¿no? a permanecer en el sitio ¿no? entonces bueno a partir de ahí eh planteamiento ¿no? que que hacemos nosotros pues bueno es como esa presión ¿no? esa esa necesidad constante de actualización esa esa bueno esa esa necesidad como digo eh lleva a algo que bueno yo creo que sufrimos todos ¿no? en mayor o menor medida que que son una serie de psicopatologías ¿no? de de problemas ¿no? que que bueno que ahora abundan ¿no? a día de hoy ¿no? el estrés ansiedad eh autoestima eh depresiones de alguna manera eh pues bueno están generalizadas ¿no? hay ya quien dice que es la enfermedad del del siglo XXI eh entonces bueno ahí eh básicamente eh bueno es importante ser consciente ¿no? de eso eh y es algo tan tan generalizado que hasta por ejemplo en Japón eh hay un un término ¿no? para para los jóvenes que son principalmente quienes sufren ¿no? este tipo de depresión social por estar siempre actualizado y por tener más likes menos likes que es el hikikomori eh que bueno son gente que principalmente hombres que se recluyen ¿no? deciden no no participar de ese de ese juego y acaban renunciando a a todo tipo de vida social ¿no? entonces bueno eh le digo ¿no? hay una serie de componentes ¿no? eh está sobre saturación ¿no? y y necesidad de estar siempre actualizado y y sobrecarga de de estímulos que nos hacen pues no no ser capaces ¿no? de formarnos una opinión o o bueno o estar permanentemente inestables pendientes de del juicio ajeno ¿no? y con la atención dispersa y y la mente la mente colapsada ¿no? y y bueno eso esta esta autoexigencia eh a lo que a lo que responde eh pues bueno eso a fin de cuentas a objetivos empresariales ¿no? que interiorizamos como propios estos objetivos que que pertenecen a la a la industria tecnológica y y al resto de de empresas ¿no? el mundo empresarial y acabamos siendo eh empresarios ¿no? empresarios de de nosotros mismos y y nos aplicamos una disciplina para conseguir eso ¿no? que que creemos ¿no? virtuosa ¿no? y y beneficiosa pero eh bueno los estudios demuestran ¿no? que que está teniendo grandes repercusiones eh en nuestra salud mental en general ¿no? y y bueno eso esta esta identidad digital que que estamos continuamente eh generando pues se enfoca únicamente a aumentar nuestro capital social ¿no? nunca lo pensamos o no o no o no no se piensa eh bueno en construir vínculos fuertes en ver que podemos hacer eh más allá de las pantallas ¿no? que es una de 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 nuestros consejos ¿no? de 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 esta dietética digital que que proponemos ¿no? y y acabamos asumiendo pues el el lenguaje el lenguaje financiero ¿no? y y y y utilizamos ¿no? términos relacionados ¿no? eh y hablamos pues de de economía de los de los afectos eh y de y de un un mercado digital de futuros que pues bueno que que nosotros entendemos que está trucado ¿no? y que se y se demuestra en ese capítulo permite permite ver eh pues bueno que eso que somos no somos otra cosa que entidades financieras pues que invertimos constantemente en actividades de futuro ¿no? en en ganar popularidad adulterando el pasado sacrificando el presente eh todo por un futuro eh bueno que se nos presenta deseable eh pero que tiene consecuencias serias ¿no? y en eso consiste este mercado digital de futuros eh en parte eh pero bueno que nosotros lo que planteamos es que está está trucado ¿no? o sea no hay hay trampa eh y ahí entra en juego pues eh pues bueno la la economía de las celebrities ¿no? que nosotros llamamos eh pues que decimos que es fraudulenta por naturaleza ¿no? y que sigue al final un modelo de de estafa piramidal ¿no? quien tiene muchos seguidores eh pues bueno beneficia a los primeros que le siguen esos se benefician de menciones eh y aumentan su capital su capital simbólico pero bueno cuando eso ya donde esa pirámide empieza a formarse eh al final quien quien entra al último pues no no tiene no tiene beneficio ¿no? de ese de ese mercado eh este episodio lo que lo que plantea lo que plantea claramente eh es bueno son historias ¿no? historias de de fracaso eh personal y y social de como asumimos por lo menos como asumimos como como propio ese ese fracaso sin tener en cuenta el sistema que que nos rodea como cuantificamos eh las relaciones sociales como ya digo eh y los rankings eh tan despiadados que y y modelos y modelos de negocio que son que son clave en nuestro en nuestro tiempo ¿no? eh básicamente nos plantean ¿no? en términos de autonomía ¿no? de libertad y de soberanía y empoderamiento cuando no cuando no es así ¿no? cuando cuando al final estamos muy sometidos a a ese a esas dinámicas ¿no? de sí eh he visto ahí una pregunta eh hablamos nosotros del mercado digital de futuros ¿no? y y lo que lo que comentamos eh pues eso ¿no? que que hay que hay como digo pues un suele haber ¿no? un núcleo principal alrededor de alguien que es una celebrity y que ese capital simbólico pues solo se aprovechan digamos los primeros que que entran ahí eh pero bueno luego quien trata de aprovecharse de eso y entra en última instancia pues no pues no no lo logran entonces bueno en definitiva como como decía eh al final no deja de ser una una un disciplinamiento ¿no? de de los usuarios que los pone a perseguir proyectos de vida inalcanzable y los pone a competir eh pues de manera feroz y haciéndolos responsables ¿no? de de su derrota de su de su fracaso ¿no? y bueno por eso hablamos también de de falsa meritocracia ¿no? eso está está muy asumido ¿no? esa esa lógica ¿no? de que quien 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 tiene éxito en en el entorno digital pues porque se lo ha currado ¿no? porque individualmente ha tenido esa brillantez de esa capacidad pero poniéndolo en contexto como decía al comienzo hablando de este episodio eh los algoritmos así planteados pues dan más dan más eh poder a quien más lo tiene ya generan aumentan las brechas ¿no? un elemento que nos interesa mucho también en este episodio para abordar eh es pues bueno como como los vínculos como los lazos sociales pues se van degradando hasta el punto de que prácticamente desaparecen y y y nadie cuida de nadie desinteresadamente ¿no? o sea quien 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 se queda muy atrás en ese ranking quien está muy abajo en la escala pues pues no no recibe ningún tipo de sostén básicamente porque hasta eso podría ser perjudicial para la persona que que le ayuda ¿no? por eso decimos ¿no? ese individualismo eh máximo ¿no? y y al final pues bueno esto se produce en un en un entorno de de conexión permanente ¿no? de 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 hiperconexión en el que siempre hay ¿no? una búsqueda de de efectividad ¿no? no hay nada desinteresado nada espontáneo nada casual ¿no? y cuando nos conectamos bajo estas lógicas eh al final acabamos trabajando ¿no? acabamos trabajando para otros ¿no? porque en definitiva no somos no seríamos nosotros quien quien no quienes nos beneficiamos de ello ¿no? eh ¿qué más cosas plantea este capítulo? yo diría pues bueno que por ejemplo eh que hay un comentario por ahí ¿no? retratar la pura realidad efectivamente ¿no? yo creo que van por ahí los tiros ¿no? realmente lo que vemos con este con este episodio lo que podemos analizar el debate que podemos plantear ya digo pues sería ver como los valores neoliberales penetran hasta todos los tejidos de nuestra sociedad ¿no? hasta el los interiorizamos hasta el máximo máximo nivel ¿no? pero encima lo hacemos pues con con la con la con la con la idea ¿no? que también se ve en el episodio de que las tecnologías pues serían serían neutrales quiero decir que simplemente el campo de juego y que somos nosotros los responsables de cómo juguemos pero bueno es muy importante tener en cuenta que que toda tecnología expresa la intención de sus creadores ¿no? o sea el al final la tecnología no es neutra sino que pues tiene determinado seco en función de como vengo diciendo de los intereses de quienes la ponen en funcionamiento ¿no? no quiere decir esto que sea totalmente determinista que esté marcada de manera fuerte hacia lo que se puede hacer según qué tecnología permite un cierto grado de de amplitud y de flexibilidad pero siempre es importante tener en cuenta pues eso ¿no? esa la tecnología no es no es neutral ¿no? las redes que utilizamos pues no son neutrales sino que responden a a determinados a determinados valores ¿no? y formas de de ver el mundo en en definitiva esto que que ahora pues bueno hay bastantes conceptos ¿no? que que lo que lo recogen todo esto que venía comentando ¿no? de esa de esa individualización de esa competición en el entorno digital nosotros hablamos de capitalismo cognitivo también Víctor Elunes planteó a través de un autor Azubov Shoshana Azubov Capitalismo de la Vigilancia todos estos términos nos parecen mucho más interesantes y mucho más precisos que que otros que se han popularizado en los últimos tiempos como como la como sociedad de la información ¿no? sociedad del conocimiento que bueno formaban parte pues de ese relato utópico pero que bueno que al final las decisiones que se han ido tomando y la deriva que ha ido teniendo el entorno digital pues bueno en todo caso pues sería sociedad del conocimiento sobre nosotros pero no para nosotros ¿no? no sería un conocimiento que nos beneficie sino que que beneficia pues a una a una determinada élite ¿no? tecnológica entonces recojo alguna otra idea ¿no? que he planteado antes ¿no? y en relación a este relato ¿no? más utópico ¿no? de que bueno en el que se han basado pues Facebook Twitter y compañía de que las tecnologías digitales pues inherentemente traen una una democratización ¿no? de 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 la sociedad ¿no? el simple hecho de acceder a mayor cantidad de información a mayor cantidad de conocimiento pues básicamente haría la sociedad más democrática per se y ya digo en este episodio en concreto pues se puede ver se puede pensar hacerse una lectura superficial de que el hecho de que haya un voto constante de que de que nos permitamos ese ese tipo de 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 relaciones es democrático cuando sin embargo lo que planteamos nosotros es que no lo es en absoluto ¿no? el hecho de que pueda expresar tu opinión y votar constantemente responde más a un mercado que a un que a un sistema democrático que requiera además de votaciones de de liberación y de y de consenso ¿no? y de y de una determinada convivencia que que no que no se da ¿no? entonces bueno eso yo creo que es una idea importante y que luego ahora retomaremos con con el con el siguiente episodio y bueno ya por ir por ir enganchando también con el con el siguiente episodio en esta idea ¿no? de que no solo una democracia no es solo digital en este caso no sería solo el voto sino también requiere debate público y convivencia y consenso hay otro punto yo creo interesante de análisis en este en este episodio que sería la 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 corrección política ¿no? ahí vemos como ese sistema de de vigilancia entre las propias personas ¿no? mediante el castigo que se podría dar lo que hace que básicamente todo el mundo se contenga ¿no? y nadie se exprese bueno nadie acaba expresando realmente lo que piensa y hay un consenso muy débil ¿no? una especie de pátina muy fina de una falsa educación ¿no? de que todo el mundo es muy correcto porque desea recibir una buena puntuación pero pero nadie acaba expresándose con autenticidad y sin embargo este este tipo de actitudes públicas ¿no? para un debate público acaban estigmatizando al disidente aquel que no piensa que no está de acuerdo puede hacerse puede asumir un papel de víctima ante esa mayoría que le censura y se dan falsos debates ¿no? porque si nadie acaba diciendo la verdad pues no pues no hay un debate genuino ¿no? y en ese toda esa toda esa 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 correlación ¿no? de corrección política y a través de esa vigilancia constante que aunque en el capítulo pues se vea como algo como muy avanzado y que pueda hasta quizás que no esté a la orden del día se puede ver yo creo claramente en los debates en Twitter en las campañas que se montan prácticamente instantáneas ¿no? de censura de determinadas cuestiones todo eso va generando un malestar y que bueno que acaba cohibiendo bastante el debate ¿no? y esa esa vigilancia pues bueno se da en forma de lo que de lo que teóricamente se llama un panóptico ¿no? que es una una idea una idea pues bueno una idea que lo que plantea es que desde un solo punto pueda vigilarse a todo el entorno y lo que aquí ocurre en cambio es que ese panóptico pues se socializa ¿no? y se distribuye y acabamos todos y todas ocupando el papel de vigilante del resto algo que por cierto también se ve claramente se ha visto yo creo por ejemplo con el confinamiento ¿no? con la policía del balcón ¿no? que se llama entre comillas ¿no? pero que ya asumimos ese rol de poder sancionar al resto y no y no nos arrogamos ¿no? esa esa competencia ¿no? pero bueno retomando y por ir por ir concluyendo con con esta parte básicamente lo que plantea el capítulo el horizonte hacia el que nos podríamos dirigir y el debate general que plantea pues bueno es que estas sociedades digitalizadas en las que las relaciones están totalmente mediadas por por la por los algoritmos corren el riesgo si no se han convertido ya de convertirse en sociedades de control ¿no? y y bueno y va camino a si no se ha convertido ya como digo en un capitalismo de vigilancia ¿no? como os decía como os decía anteriormente y en asumir que es la única forma aceptable de existencia ¿no? que toda nuestra existencia pues se pliega a a este tipo de de dinámicas ¿no? y bueno por acabar con este con este episodio hay ya bastantes artículos ¿no? que han hecho que han recogido o sea que no es ninguna nada original por nuestra parte pero donde sí que se ha implantado ya a las claras en China ¿no? si os suena el sistema de crédito social que básicamente recoge esa idea ¿no? de otorga cada ciudadano una puntuación en función de de sus actitudes y de sus opiniones y de todo lo que puedan valorar que cada vez abarca más datos y a partir de ahí pues pueden acceder ¿no? a mayores beneficios en viajes en seguros en colegios en becas en todo tipo de cuestiones ¿no? o sea que bueno lo que plantean siempre lo admiro al final ¿no? que lo que se plantea como una distopía estaba está ocurriendo está ocurriendo ya ¿no? entonces hasta aquí yo creo con esta parte con este episodio y lo que he dejado para el final es un episodio bien interesante y mucho más concreto en el que parece a priori ¿no? que la tecnología no ofrece no ofrece no 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 tiene un papel tan importante como es el momento Waldo en el que bueno se retrata muy claramente y con unos años de antelación pues todo el auge de ciertos líderes políticos que se basan en en la difusión de desinformación en en la polarización del debate ¿no? en el troleo ¿no? en en definitiva ¿de qué va este capítulo? así como como sinopsis el protagonista es un es un cómico en el que que bueno que da vida a un personaje de dibujo animado que es un que se llama Waldo es un oso azul que que bueno que básicamente es una estrella ¿no? de un programa de infoentretenimiento un late night como se le conoce y bueno cuando entra cuando entrevista a un a un político del partido conservador británico porque está situado en en la misma actualidad de la época 2012 pues bueno tiene una bronca con él y eso aumenta más su popularidad y y a lo que se le ocurre a los a los dueños de la cadena y a los productores es presentarlo como candidato pues para básicamente para para aumentar su su popularidad ¿no? y y a partir de ahí pues entra en todo el proceso electoral este este monigote y y bueno da mucho pie ya digo a a hablar pues de cómo el espectáculo y y y también el componente digital pues bueno es fundamental en en todo este cambio de paradigma político que que estamos viviendo ¿no? en en la última en las últimas décadas bien aquí de lo que de lo que a ver que me preguntan por aquí sí buena buena pregunta luego al final si intentamos abordarlo pero sí básicamente en lo que de lo que de lo que trata este episodio para lo que da pie es para entrar en 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 toda la en toda la dinámica troll ¿no? que introduzco este concepto y y bueno ¿qué es ¿no? qué qué es un troll ¿no? por ejemplo creo que quizás sería sería bueno empezar por ahí pues bueno un troll que un troll es un término que en su en su origen procede de la mitología nórdica básicamente básicamente es un 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 actitud que se toma en 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 los entornos digitales principalmente aunque extrapolable afuera ¿no? a lo analógico pero que tiene dos dos tiene un objetivo principal que absorber la atención básicamente se escuda ¿no? en la libertad de expresión y el anonimato pues para lanzar exabruptos discursivos ¿no? que 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 perturben el debate y que se se fundamenta en ser esto que se conoce como políticamente incorrecto ¿no? su estrategia básicamente como digo es crear conflicto y tensión ignorando siempre cualquier argumento racional que se le plantee y volviendo la respuesta en contra de de su interlocutor siempre tergiversando y siempre provocando y y bueno es una una dinámica pues que que se viene dando desde hace mucho tiempo ¿no? en en foros de de internet y que recientemente en los últimos años sobre todo hemos visto cómo se ha hecho cómo ha roto esas barreras digamos y ha ha colonizado bastante las redes más habituales ¿no? los más comerciales como como twitter o como facebook ¿no? yo creo que todo aquí habremos encontrado con con algunos o incluso lo habremos sido en algún en algún caso no lo sé pero bueno básicamente la 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 consigna ¿no? que que se ha desarrollado en internet puesto que cualquier argumento es tergiversado por el troll no tiene ningún interés en en debatir la consigna que se que se plantea es don't feed the troll ¿no? en inglés de no alimentar al troll ¿no? de ahí de lo que se trata pues si no de ignorarlo pues de no entrar a a los debates que que plantea ¿no? y eso es lo que Waldo en definitiva ¿no? en el episodio vemos como Waldo hace eso con con este político que entrevista y a partir de ahí es la dinámica que utiliza para ir ganando para ir ganando popularidad y para ir creciendo ¿no? en su en su carrera electoral otro de los de los de los debates ¿no? que se plantean pues es el el anonimato ¿no? el anonimato como como escudo para eso para decir todo lo que queramos ¿no? y no tener ningún tipo de de cortapisa recuperando lo que planteaba con el primer episodio entiendo que hay un debate ¿no? hasta qué punto somos más auténticos cuando cuando tenemos una máscara o cuando estamos sujetos a lo a lo a lo que nosotros a nuestra propia identidad real ¿no? analógica o física ¿no? bueno básicamente analizando un poquito más en detalle la figura del troll suelen ser y como como se cumple ¿no? en el episodio suelen ser pues hombres heterosexuales con con dificultades ¿no? para relaciones sociales ¿no? un poco como esos hikikomoris japoneses que os comentaba y que bueno ante esa frustración con 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 las expectativas que no que se ven que no cumplen en la sociedad en esa idea del impuesto que comentaba también en el anterior episodio pues se recluyen se refugian y lo único que utilizan pues es un humor brutal para como mecanismo defensivo ¿no? frente frente a esa frente a esa frustración ¿por qué? otra pregunta que yo creo que es clave ¿por qué los trolls han logrado romper esa marginalidad de de foros de otras páginas ¿no? menos conocidas y han podido colonizar el el entorno informativo y mediático digital predominante ¿no? las redes comerciales como decía bien Facebook o bien Twitter o YouTube básicamente porque el el sistema en el que se incluyen estas redes es el de la economía de la atención que es otro otro concepto que introduzco y que básicamente lo que consiste es en que bueno ante un mayor acceso a la producción de información y de comunicación mediante las tecnologías digitales hay una saturación de mensajes y ya no sería ese el recurso valioso en el sentido de que ya no es difícil ya no cuesta producir información lo que es valioso lo que cuesta es la atención para consumirla ¿no? entonces por eso se habla de economía de la de la atención y y por eso todas las dinámicas todas las todos los mecanismos que incluyen las las redes comerciales van con el objetivo de de captar nuestra atención ¿no? a mayor atención mayor 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 tiempo que pasamos en esa red en esa plataforma mayor interacción más datos que generamos más datos que pueden rentabilizar y luego vender a otras empresas y así sucesivamente ¿no? Entonces bueno ¿por qué una vez teniendo este concepto más claro bueno ¿por qué por qué ha triunfado también ¿no? en en un entorno electoral ¿no? y por qué este tipo de liderazgos políticos pues pues bueno están ahora son susceptibles a que a que haya este tipo de dinámicas ¿no? de troleo básicamente lo que lo que vemos en este en este episodio pues precisamente eso ¿no? cómo se degrada una campaña electoral ¿no? y esto no es exclusivo de lo digital básicamente lo digital lo que ha hecho es potenciar esa condición pero que venía dándose a través de 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 la televisión incluso anteriormente en una una tendencia hacia el espectáculo de la política ¿no? de de cómo cada vez más pues bueno la la política pues se al estar mediada por una imagen pues necesitaba de de esa de esa atención ¿no? y y bueno a fin de cuentas pues yo creo que se ve muy claramente con con el ejemplo de 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 Donald Trump ¿no? analizando brevemente su figura Donald Trump no sé si sabréis que bueno él era dueño ¿no? de un reality era una celebrity en Estados Unidos antes de presentarse a a candidato y y y bueno estuvo durante más de 10 años protagonizando un reality en el que en el que bueno él en sus empresas ¿no? elegía a quién contrataba y a quién y a quién despedía ¿no? todo esto lo que le permitió fue hacerse una figura pública hacerse conocido de tal manera que cuando quiso dar el salto a la política la política estaba tan degradada que fue muy fácil para él entender las lógicas comerciales que primaban tanto ya en la televisión como luego en las redes y estas lógicas comerciales que priman en las redes como Facebook como Twitter etcétera que se basan en la economía de la atención pues bueno básicamente favorecen a quien mayor espectáculo dé y quien quien más atraiga la atención de los espectadores ¿no? y quien hace eso pues básicamente el que el que trollea ¿no? el que apela a la emoción el que el que busca un contenido fácil de consumir y que entretiene ¿no? y esa sin duda esa lógica sin duda alguna la la entendió muy bien Trump y ha conseguido explotarla al máximo ¿no? y eso yo creo que muy claramente en Waldo ¿no? en este en este episodio sí luego por otra parte otra cuestión así que yo destacaría ¿no? y que os planteo como punto de análisis de este episodio pues bueno hasta qué punto este espacio ¿no? público digital obliga a fingir ¿no? por esas lógicas que predominan y como pues para tener voz para tener eco pues tenemos que formatear siempre nuestra participación de manera que los algoritmos pues la la muevan ¿no? y solo la mueven si genera interacción y eso ocurre con mayor facilidad pues en el caso de que de que apelemos ¿no? a las emociones ¿no? de que y de que ya tengamos previamente cierto capital simbólico ¿no? como decía en el anterior sobre el anterior episodio ¿no? ¿qué ocurre cuando cuando esto es así? pues bueno que mentira y verdad pues se confunden que perdemos la percepción de que es lo falso y que es lo auténtico y lo virtual y lo real como decía sobre el primer episodio pues se se pierde ¿no? se pierde esa esa noción ¿no? porque uno de los de los aspectos por los cuales Trump y y su y y políticos que han utilizado esa estrategia han llegado lejos es por dar sensación de autenticidad ¿no? hay hay un momento en el episodio en el que se ve muy claro y es básicamente porque han frente a una clase política que la 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 sociedad entendía como artificial como como que está todo ya predeterminado y guionizado y que no va a haber nada que se salga de lo común Trump realmente era un aire fresco ¿no? porque no no se atenía a las normas establecidas ¿no? entonces bueno ahí a pesar de que creo que es interesante ¿no? hay esa paradoja ¿no? de que Trump lo tiene todo guionizado como 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 un reality sin embargo es capaz de dar esa esa sensación ¿no? de frescura de autenticidad ¿no? y y de y de imprevisibilidad que es lo que genera también pues mucho mucho enganche ¿no? a a a sus intervenciones ¿no? y a su y a su y a su participación en el debate en el debate público ¿no? entonces claro pues eso ¿no? ahí en ese sentido eh un público hastiado ya ¿no? de de más de lo mismo y más de lo mismo eh pues bueno está muy predispuesto a ese tipo de de liderazgo ¿no? y independientemente de lo que de que lo que planteen sea sea cierto o no lo sea eh y se basa fundamentalmente en en una política pues reducida al espectáculo ¿no? al espectáculo emocional y y y al entretenimiento al final ¿no? y y de ahí pues bueno lo que prime pues sea el escándalo sea la tensión sea la la trivialización eh en definitiva ¿no? pues que esas que esas sean los puntos eh que generan pues mayor mayor atención ¿no? Otro 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 elemento ¿no? fundamental yo creo ¿no? que que se puede sacar de ahí de este episodio y y de su contrapartida ¿no? en el mundo eh analógico ¿no? y fuera de Black Mirror eh pues bueno es que al final los debates ¿no? y si habéis visto algo de la campaña presidencial el último debate con con Biden de Trump se ve muy claramente ¿no? como la la el debate ya no gira en torno a propuestas políticas sino pues sobre la moral de de los propios personajes eh eh públicos ¿no? o sea si eres bueno o eres malo si has hecho tal o no tal cosa de si tu hijo es o no es eh ese es principalmente el eh esos son los los argumentos ¿no? que eh que se utilizan ¿no? ese otro de los elementos como decía que pues que acaban eh degradando enormemente el cualquier debate electoral hasta tal punto de que en el segundo debate eh de Trump y y Biden que fue recientemente eh tuvieron que introducir un 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 mute ¿no? un silenciado para que no estuviese constantemente interrumpiendo y aludiendo a a a a la calidad moral de de su de su de su adversario ¿no? y al final pues bueno las campañas electorales así planteadas pues no dejan de eh de caer y de caer y y hasta hasta el punto ¿no? de que de que se convierte en eso ¿no? en en un constante ataque y en nunca en una búsqueda de consenso ¿no? y de y de y de debate público ¿no? eh y bueno ya por por último que que sí que me gustaría dejar por si acaso alguien quiere quiere hacer alguna intervención o o dejar un poco de espacio también para para el chat que he visto que había estado por ahí debatiendo eh otro punto muy interesante que plantea que plantea este episodio eh pues bueno efectivamente el rol que juega la inclusión de las tecnologías digitales en en la participación política eh lo que se plantea es y lo que le plantea el productor de de Waldo al al protagonista es si eh es viable eh prescindir ya de de todo tipo de clase política y que sean eh directamente pues los los ciudadanos los los usuarios los que voten cualquier tipo de 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 propuesta por parte de el el candidato ¿no? esto se parece mucho a lo que venía comentando anteriormente con con el capítulo de caída en picado ¿no? el segundo eh no vale con votar sino que es necesario ese debate esa deliberación esa convivencia y esa esa búsqueda de de consenso eh bueno eh básicamente es un discurso que denominamos antipolítico eh no porque defendamos el especialmente la representatividad o de la o la o la clase política actual sino porque eh prescindir de eh de intermediación ya sea política o o mediática ¿no? en el sentido de que eh los periodistas ya no sean los que principalmente eh transmiten la información hace que corramos grandes riesgos pues de 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 que se ahonden en la situación en la que en la que nos encontramos ¿no? de que sea muy fácil para gente con 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 grandes recursos y que y que controle el funcionamiento y la lógica comercial de de los lugares en los que tenemos los debates públicos que son lugares privados eh manipularlo a a su antojo y y generar pues bueno eh eh debates que les beneficien o polarizaciones ¿no? de 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 posturas políticas para que ese debate pues pues nunca nunca se dé ¿no? nunca se nunca se llegue a dar eh por tanto eso ¿no? el planteamiento aquí ¿no? en cuanto a esta esta noción ¿no? de de democracia digital pues sería que que corremos grandes riesgos pues de 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 una deriva autoritaria ¿no? como la que hemos luego visto con Trump eh en el sentido de que no se somete a debate eh ni la prensa juega un papel eh preponderante en 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 la conversación ¿no? en la conversación eh social eh y bueno básicamente yo lo iría dejando por aquí por mi parte eh y y bueno animo que dan nos quedan diez minutos pues si tanto alguien quiere eh intervenir ya digo a voz o podemos o a través del del chat o alguna cosa que no haya quedado claro de de alguna pregunta algún comentario alguna alguna duda eh os animo ahora a a intervenir sí he visto que había alguna pregunta ¿no? sobre salirse del sistema ¿no? que sobre el segundo capítulo ¿no? ah ah bueno básicamente eh el planteamiento es que necesitamos iniciar este tipo de debates ya antes de que sea antes de que sea tarde ¿no? y y ligándolo con esto último que comentaba ¿no? de tener debates en públicos en plataformas privadas eh igual no sería tanto salirse del sistema sino construir un sistema eh público y y también con su con su parte comunitaria digamos que cada uno eh en su comunidad pues pueda tener acceso a a a tecnologías eh más libres y menos privadas y que y que bueno que que entendamos pues que es necesario el 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 construir alternativas públicas a a este tipo de 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 redes y de plataformas porque si no acabaremos siempre eh supeditado a lo que a lo que a los designios de de una industria tecnológica que que no tiene ningún interés ¿no? ni en ni en fomentar nuestro bienestar personal ni en fortalecer nuestras relaciones sociales ni ni tampoco en en promover un una mejor democracia ¿no? eh entonces bueno yo creo que iría iría por ahí eh igualmente y aprovecho ya para ir enganchando con con mañana para quienes quienes podáis eh estar también eh mañana sí que entraremos en una parte más de propuestas ¿no? este ha sido como más bien plantear un análisis crítico como decía al comienzo de de las de las tecnologías digitales del imaginario que tenemos a eso alrededor y de una serie de cuestiones y de problemas que tenemos eh y mañana lo que sí que nos gustaría sería aterrizar todo este debate en en bueno en cómo hablaremos bastante de la juventud ¿no? de la de cómo de cómo los jóvenes eh pues se ven influidos ¿no? por esta por por socializar en el entorno digital principalmente privado y comercial y lo contraponemos pues a a un a un ejemplo de de ciudadano digital que para nosotros que es eh Eduardo Snowden ¿no? y a partir de ahí eh vamos a poner algunos ejemplos partiendo de la televisión hasta llegar a las redes digitales y a las plataformas digitales eh de qué alternativas eh se pueden ir eh pensando y construyendo eh con el objetivo ya digo de generar un debate ciudadano pues sobre sobre la las tecnologías digitales ¿no? y cómo podemos aumentar eh nuestra soberanía y nuestra autonomía eh digitales y ya digo dejo ahora quedan cinco minutillos y si alguien tiene algún alguna referencia que se le haya quedado perdida o o alguna duda si piensa venir mañana eh alguna aclaración que que necesite eh el momento muy bien pues pues ya digo voy voy despidiendo eh simplemente me gustaría despedir esta cerrar esta sesión eh con un con una idea ¿no? que que leí hace poco donde me encontré y que me pareció bastante oportuna para para esta parte ¿no? de distopias tecnológicas y es que leí un un artículo sobre eh que llamaban en inglés visionary fiction ¿no? ficción visionaria que lo que proponía era un ejercicio de de lo contrario a lo que hemos visto hoy con Black Mirror ¿no? no de eh de de escribir o de plantear eh los efectos negativos de de la tecnología en el caso concreto de Black Mirror sino de que hacer un ejercicio de de imaginación eh de cómo nos gustaría que fuese eh un futuro ¿no? un futuro al que nos queramos dirigir y y plantearlo no en términos únicamente utópicos no en el sentido de de un mundo a ver sí eh sí desde luego lo que a nivel así más concreto ¿no? como 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 plantea en el en el comentario eh hay herramientas ¿no? hay hay complementos para para el navegador eh que minimizan en cierto modo eh pues la cantidad de de datos que recogen de nosotros eh y desde luego no se trata de de salirnos por completo porque es necesario eh para determinadas cosas seguir utilizando estas plataformas eh pero bueno eh tener en mente ese horizonte y y que como ciudadanía pues tenemos la capacidad todavía de de construir alternativas ¿no? que que ya digo veremos mañana pero igualmente lo que sí que haré será hacer una recopilación de pues de alguna herramienta y de de algún de algún consejo y y os pasaré al final del taller eh a finales de semana pues para que que podáis trastear con ello y y probar eh y sí efectivamente como dice ahí eh Alfredo de lo que se trata retomando esta idea de de la ficción visionaria es de no dejarnos limitar por por lo posible y por por la realidad eh actual sino eh bueno eh pues ser valiente y plantear pues como como nos gustaría que fuese en este caso eh en relación con la tecnología digital eh y a partir de ahí ver como esas ideas se pueden aterrizar ¿no? pero 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 bueno hacer ese ejercicio siempre siempre interesante porque serviría pues para quitarnos todos los límites que como hemos visto ¿no? una serie como Black Mirror eh impone a nuestra imaginación y a nuestra capacidad de pensar alternativas y y un buen ejercicio por ejemplo es para hacer pues con con vuestros alumnados en el caso de que seáis profesor y profesoras con vuestra gente vosotros mismos ¿no? escribir pensar sobre eso y y a partir de ahí ponerlo en común y y ver de qué manera eh podemos acercarnos más a esa a ese futuro ¿no? así que bueno ya digo haré una recopilación de de herramientas de también de referencias que haya dicho durante la sesión de hoy eh lo mismo con la de mañana y nada os animo a a estar también mañana a las 6 estaremos de 6 a 8 eh hablaremos de dos documentales eh uno Generation Like relacionado con con la juventud y y su socialización en el en las redes luego sobre Knowden Citizen Four que es un documental que cuenta como en Knowden eh que fue la persona que filtró eh los documentos que probaban con el sistema de vigilancia mundial ¿no? de Estados Unidos hace en 2013 y luego daremos algunos ejemplos concretos pues de tanto en el apartado televisivo con reality como de 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 plataformas alternativas digitales y y bueno haremos una reflexión general con esta idea de de ficción visionaria ¿no? Así que bueno eh muchas gracias por por estar presente estas dos horas por escucharnos eh y eso eh quedo a vuestra disposición pues tenéis nuestro correo para contactarnos y y ya digo a cualquier iniciativa cualquier propuesta estaremos encantados de de comentar con con vosotros y vosotras y a los que podáis pues pues nos vemos mañana un saludo chao 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 chao